este posicionamiento en varios espacios ya lo aclaró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo aclaró Mario Delgado, el presidente del partido Morena lo que sucedió en Coahuila, a diferencia de otros estados y que esperemos no suceda en el 2024 es que el traidor de Ricardo Mejía que era parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que se vino después de estar con el PAN, digo ya de ahí debimos de haber sabido que no era un buen candidato, pero bueno se vino a apoyar a la cuarta transformación y cuando no le dieron la candidatura hizo un berrinchito y dijo pues me voy, en lugar de apoyar al candidato electo, a muchas personas pueden no gustar el candidato de Coahuila, pero al final es quien ganó la encuesta y yo si yo fuera candidata en Jalisco, quisiera ser candidata y gana otra compañera, otro compañero, yo lo primero que haría es apoyarla, aunque no me guste él como persona, aunque no sea yo fan a sus propuestas, ¿por qué? porque lo que tenemos que hacer es sacar al PRIAN de todos los estados y al MAC PRIAN en algunos como en Jalisco, en Coahuila llevan 94 años, 94 años gobernando el PRI ni un solo año han perdido y Mejía, el traidor le está robando 13 puntos en las encuestas a Morena, la verdad es que a mí me da, me parece vergonzoso como coalición lo que sucedió en Coahuila yo sé que para algunas personas son muy fans y les gusta mucho Mejía, pero de verdad me parece vergonzoso que se haya ido a otro partido creo que pudo haber quedado en el movimiento pudo haber aspirado a otra cosa y a lo mejor esperarse seis años por el bien de todas y de todos pero lo que está pasando ahorita en Coahuila es que el verde va por un lado el PT va por otro lado y Morena va por otro lado y la verdad es que eso no beneficia a nadie porque evidentemente el ser candidato del PT o del verde no te va a dar la gubernatura en Coahuila eso ya lo sabíamos todas y todos entonces si la derecha se puede organizar si la izquierda que es el PRD la derecha que es el PAN y el centro que era el PRI se pueden unir y poner a un candidato porque nosotros que seguimos siendo la misma coalición desde hace ya bastante tiempo y seguimos siendo coalición en la Cámara de Diputados seguimos siendo coalición en la Cámara de Senadores no pudimos estar de acuerdo en poner un candidato en Cuesta Cucharada dice Ramiro Briseño pues yo no sé si estuvo cuchareada o no se estuvo cuchareada mi opinión respecto a las encuestas es que no es el problema de que la encuesta esté cuchareada sino a lo mejor es la metodología de la encuesta yo lo que creo es que la persona más conocida no debería de ganar la encuesta sino la persona más apta para tener un gobierno de la cuarta transformación y la verdad es que quizás ganó la encuesta Guadiana por ser el más conocido y no en la opinión de algunos no sería el mejor gobernante pero al final aunque nos molesta la encuesta en ahorita las circunstancias en las que están estamos bajos en la encuesta porque por esta división sea como se haya pasado las cosas creo que no es ya momento de eso creo que es momento de ver las cosas con unidad y sobre todo prevenirlo en el 2024 se juegan nueve gobernaturas nueve y de esas nueve se juegan muchos estados que no gobernamos se juega Guanajuato se juega Querétaro y se juega Jalisco recordemos que Jalisco es el segundo estado más poblado del país y necesitamos esas diputadas y diputados para darle la mayoría calificada a Andrés Manuel López Obrador la verdad es que yo sí creo que no podemos permitir que esto siga sucediendo y pues en Coahuila ya lo dijo el presidente y lo que diga el presidente ya saben que aquí es ley si lo dice mi cabecita de algodón así debe de ser entonces el cabecita de algodón ya nos dijo que el candidato de Morena de la cuarta transformación en Coahuila es Guadiana entonces ya sabrán ustedes los coahuilenses porque pues yo no soy de allá y no puedo votar si le hacen caso al cabecita de algodón o si no le hacen caso yo le vengo haciendo caso hace muchos años desde más de la mitad de mi vida y todo me ha salido bien entonces yo creo que eso deberíamos de hacer todas y todos y bueno regresando a los temas principales Susi critican a magistrados por ordenar la liberación